Ale, ale, aleluya, aleluya al Señor Ale, ale, aleluya, gloria sea el Salvador Ale, ale, aleluya, levantemos nuestra voz Ale, ale, aleluya, rey de reyes es Él es el único Hijo de Dios y Rey Creador y Redentor Elevamos nuestras voces Ale, ale, aleluya, aleluya al Señor Ale, ale, aleluya, gloria sea el Salvador Ale, 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 aleluya, levantemos nuestra voz Ale, ale, aleluya, rey de reyes es Él es el único Hijo de Dios y Rey Creador y Redentor Elevamos nuestras voces Ale, ale, aleluya, aleluya al Señor Ale, ale, aleluya, gloria sea el Salvador Ale, ale, aleluya, levantemos nuestra voz Ale, ale, aleluya, rey de reyes es Ale, ale, aleluya, rey de reyes es